¡Qué imagen esta! ¡La de la Torre Eiffel allí en París! ¡En el primer etash! ¡Estamos! Ahí está, ahí se lo ve de espaldas a Ginola, es impresionante el lugar Está intentando darle, obviamente, otra vez a lo de Gala Me parece que es el ganador, ¿no? ¿Ese es Cristiano? Esa espalda me parece que tiene que ver con un portugués, ahí está Cristiano Ronaldo, el ganador del Balón de Oro 2017 Consumiendo su quinto Balón de Oro El fútbol 2017 es Cristiano Ronaldo 2008, siendo jugador del Manchester United 2013, 2014, 2016 Y ahora, en el 2017, Cristiano Ronaldo ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¡Qué feliz! ¿Cómo va a estar, no? ¿Se enfrenta a París? ¿Cuál es la locación? ¿Se enfrenta a París? ¿Cuál es la locación? Pregunta por el lugar donde lo recibe y dice ¡Es increíble! ¡Impresionante! No, no me acuerdo, la experiencia se habla por sí Está igualando de esta forma a Lionel Messi Quinto Balón de Oro Próximo a cumplir 33 años Impresionante lo de Cristiano Y el cinco que hacía con la mano, ¿no?